Muy buenas tardes. En primer lugar, agradezco la invitación del Instituto del Banco Central del Paraguay para participar de esta jornada de capacitación. La persona, el presidente del Banco Central, el doctor José Camilleros, que le envío un cordial saludo desde la Corte de Seguridad de Justicia. También resalto la importancia que tiene para el Poder Judicial la capacitación constante de nuestros magistrados y relatores judiciales Nosotros estamos esperando ahora un periodo de tiempo en los servicios de justicia van a ser todavía más existidos. La capacitación es algo absolutamente relevante, prioritario en la Corte de Seguridad de Justicia. Todavía hay un sistema tan crítico. En este sentido, compartí con mi colega, de la Corte de estas jornadas, me pidieron a la empresa que manifieste la alegría institucional de la Corte de Seguridad de Justicia por poder contribuir con estas jornadas y permitir a nuestro lado de las empresas que participen en las mismas, ya que somos conscientes de que esto va a reivindicar directamente en un mejor servicio de justicia cuando se ponga un sistema tan crítico y lo que vamos a hacer para esta jornada. Envío un saludo, a los miembros del director del Banco Central de Paraguay, la persona del presidente que auguro éxito en esta jornada de capacitación. Un gran saludo de la Corte de Seguridad de Justicia. Muchas gracias y, obviamente, tendremos las palabras del presidente del Banco Central de Paraguay. Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy cordial al presidente de la Corte de Suprema de Justicia, al doctor Alberto Martínez Simón. También un saludo afectuoso a los magistrados y relatores que nos están acompañando en esta jornada de capacitación. Tiendo también el saludo a los conferencistas, al invitado especial, al doctor Helmut Forlach, a los conferencistas del Banco Central. Y un saludo fraternal también al doctor Fernando Filártiga, miembro del directorio del banco, que desde nuestro colegiado está liderando el proceso de implementación del CEOC. Esta es la primera capacitación del CEOC. Y creo que con esta capacitación estamos testimoniando también el alto compromiso tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Banco Central del Paraguay en dar vida a un instrumento de altísima relevancia para la competitividad del país. Pues entendemos que el conocimiento es uno de los ingredientes fundamentales para la creación y el desarrollo de los mercados. Es decir, sin conocimiento difícilmente se puede construir y desarrollar los mercados que son tan indispensables para propiciar la eficiencia y la competitividad de una sociedad. El conocimiento que ustedes el día de hoy adquirirán en este taller será un ingrediente clave para construir confianza y de ese modo dar vida y sustento a un instrumento que ha sido diseñado para el fomento de la competitividad de los agentes económicos, en especial de las pymes de Paraguay. Nuestro país ha dado, nuestro entender es que nuestro país ha dado un paso, un salto transformador con la puesta en vivo del CEOC. Y ahora es tiempo de darle vida. Por eso reitero la relevancia de este evento, la importancia de la presencia de ustedes en este taller de capacitación. En nombre del Banco Central del Paraguay, agradecemos el liderazgo de la Corte Suprema de Justicia para el desarrollo de este foro y también le deseamos el mayor de los éxitos y expresamos nuestra seguridad de que esta será una jornada bastante fructífera. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras del señor Marco González, gerente de la unidad jurídica del Banco Central del Paraguay. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias. La verdad que una presentación y una introducción de lujo por parte del presidente de la Corte y del presidente del Banco Central, quien hizo hincapié precisamente en la finalidad que tiene la creación, la implementación de la ley de factoraje y la creación del sistema electrónico de operación es garantizada, ¿verdad? Es mi intención hacer unas palabras introductorias para que luego tengan una explicación, una explicitación del funcionamiento por parte del agente operativa, porque sabemos que es muy importante conocer el funcionamiento de esta herramienta que va a tener sin duda un impacto importante en el mercado de financiamiento del Paraguay, así como esperemos que no, ¿verdad? Pero que de seguro van a llegar litigios que van a tener que ser solucionados en sede judicial y que van a marcar sin duda el derrotero acerca del marco jurídico determinado por las leyes. En ese aspecto y con esa intención, yo no sé si me confirman si pueden ver la presentación ahora. Todavía no. Todavía no. Bueno. Igual empiezo para no hacerles perder tiempo. La intención es presentarles, como les dije, el funcionamiento del SEO, que es el primer registro 100% público y accesible para toda la ciudadanía paraguaya y, ¿por qué no decirlo en cualquier parte del mundo? Porque es un sistema electrónico. Todos sabemos que la ley de factoraje, entrada en vigencia recientemente del 18 de diciembre, tiene tres capítulos importantes. Uno, en el que se crea el contrato de factoraje propiamente dicho, que trata acerca de la cesión ordinaria de derechos de crédito, que es una de las especies de los factorajes posibles. En un segundo capítulo habla de la factura cambiaria y en un tercer capítulo determina las reglas del funcionamiento del SEO, que es el sistema electrónico de operaciones garantizadas. Pero ese SEO, ese tercer capítulo, a las sesiones ordinarias de derechos de crédito, es decir, al primer capítulo de la ley, hace operativo esa publicidad de las sesiones de derechos de crédito y no todavía, por lo menos, hasta que haya una interrelación y un buen acople con la autoridad rectora en materia de factura cambiaria, que es la SED, todavía no hace una incidencia en ese capítulo segundo. Es decir, tiende a reglamentar la transparencia de las sesiones ordinarias de derechos de crédito. Ese es el objeto del funcionamiento de este sistema electrónico. ¿Y qué es lo que busca? Lo que busca este sistema es dar a publicidad, que sea transparente, evitar los gravámenes ocultos de todas esas sesiones de derechos de crédito que ocurren en la realidad, pero que no pueden ser percibidas por el público en general. Es decir, no da la seguridad como para que se genere un campo propicio para las transacciones de esos derechos de crédito ordinarios, porque en algún momento alguien puede venir a alegar un mejor derecho demostrando un contrato que hoy día no se publicita. Es decir, busca dar esa transparencia, esa publicidad que va a dar garantía y tranquilidad al acreedor y a los factores, a los sesionarios de derechos de crédito que van a estar haciendo transacciones con esos derechos de crédito a través de un sistema que es 100% público. ¿Por qué esto es importante? Lo normal en todos los países y también en nuestro país está en proyección una ley de garantías mobiliarias. En otros países el factoraje es una pata de las garantías mobiliarias. Todos sabemos que en el sistema de garantías mobiliarias lo que se registra son las garantías sobre operaciones de crédito. Aquí todavía no sabemos si bien o mal, pero es la opción que adoptó el legislador, implementó en primer lugar el factoraje y lo dejó para un segundo momento la garantía mobiliaria. Puede ser positivo si es que ya no introduce el chip, el conocimiento o la cultura de la transparencia y de utilizar este sistema de registro público que puede ser accesible para todos. ¿Por qué digo que puede ser bueno? Porque si el sistema de garantías mobiliaria busca que se sepan cuáles son las garantías que están afectadas a operaciones de derechos de crédito, obviamente necesita o se precisa de sesiones de crédito que sean instrumentadas o que queden reflejadas en este registro público. ¿Para qué? Para que se tenga esa certeza, esa seguridad y esa transparencia en la relación que va a haber entre diferentes acreedores de un mismo derecho de crédito. Entonces, creo que he repetido en innumerables ocasiones la palabra transparencia y registro público y esa es la finalidad de esto, exponer al público para garantizar operaciones transparentes y que estén en conocimiento de todos. La regla que va a regir o que rige en este derecho y en este sistema electrónico de operaciones garantizadas es la regla que ya conocemos todo de cualquier registro público es la de primero en tiempo, primero en derecho. Es decir, van a prevalecer aquellas notaciones que se hacen en la hora, minuto y segundo en que quedan asentadas en el sistema electrónico de operaciones garantizadas. A raíz de eso es que hemos diseñado un sistema y todavía está pendiente de acuerdo con la corte el sistema a través del cual los magistrados van a hacer las notaciones de embargo y medidas cautelares o disposiciones judiciales que tengan incidencia en la relación de crédito que están registrados en ese lado. Mientras tanto, se ha determinado vía reglamentaria porque el espacio de tiempo en el que se implementó corto pudo llegar a salir en vivo en el tiempo que la ley determinó, pero también tiene unas versiones 2, 3 y 4 que tienden a ir progresando, a ir desarrollándose para un mejor funcionamiento del mercado de factoraje y por qué no decir mirar ya hacia las garantías mobiliarias. Un tema importante que hay que definir y que va a ser determinante también en las registraciones que se hacen a través del sistema es que los registros se van a producir o van a tener oponibilidad frente a terceros desde el momento mismo en que se registra en el sistema. Recién a partir del registro en el sistema es que va a ser oponible frente a terceros. Gracias Laura, creo que estás compartiendo esa esa diapositiva y yo tuve varios problemas para presentarla y aquí vemos cómo funciona la relación de factoraje. Cualquier persona puede hacer una anotación el registro público el CEO el Banco Central no va a calificar o sea no se mete a calificar la la situación jurídica de las partes que están afectadas por una inscripción. Así también quien hace una inscripción eso sí el Banco Central lo va a tener perfectamente identificado como usuario para que pueda ser eventualmente responsable por las inscripciones buenas o malas que haya realizado en el sistema. La oponibilidad frente a terceros como decía ya se logra a partir de la inscripción en el CEO. Ahora para que el deudor pague bien o para que el deudor le pague al nuevo acreedor necesariamente se le tiene que notificar en la forma pactada que puede que queda liberado a la libertad de las partes la voluntad de las partes un medio fehaciente hasta no recibir una notificación en la forma pactada o en la forma que determina la ley este deudor cedido se libera del pago siempre que realice el pago a aquel acreedor que le haya notificado si se trata de sucesivas notificaciones a la última notificación y si se trata de una primera relación de crédito donde no existe todavía sesión el deudor se libera si realiza el pago al acreedor originario por eso es importante saber que la registración en el CEO es a los efectos de su oponibilidad frente a terceros pero que eso no exonera del deber de notificación individual a los efectos de determinar la correspondencia del pago por parte del deudor si esto obviamente va a tener o ya tiene un funcionamiento y es importante la decisión que adoptó el Banco Central en este sentido lo hizo 100% gratuito y lo hizo con un funcionamiento de 24-7 es decir las 24 horas del día los 7 días de la semana se va a poder ingresar y se va a poder obtener una certificación incluso gratuita por eso es importante también que cuando se quiera determinar una orden judicial o se quiera plantear alguna controversia sobre alguna inscripción que obra en el registro que se precisen los datos correctos de las inscripciones respectivas ¿por qué? porque esas inscripciones o esas anotaciones que van a estar en el registro son 100% públicas se pueden acceder en cualquier momento y por parte de cualquier persona incluso va a arrojar un código QR que va a poder ser fácilmente verificable y que va a dar la garantía de que las anotaciones que se realizan o que constan en esas certificaciones que va a emitir el CEO dan plena fe de su veracidad ¿verdad? por otro lado no es no es no hay que dejar pasar me parece a mí un hecho bastante relevante dijimos que hay que dar publicidad a las relaciones de crédito para evitar los gravámenes ocultos hay que tener en cuenta que normalmente las relaciones de crédito se basan o están o apuntan a los bienes inmuebles registrables porque presentan una mejor garantía en la medida en que se logre dinamizar este mercado de factoraje se va a demostrar también de que su funcionamiento va a ser susceptible de dar la garantía cuando entre en vigencia o cuando se sancione por fin una ley de garantías mobiliarias ¿por qué? porque hoy día si tenemos en cuenta cómo opera el mercado financiero tan solo el 22% de las de los activos de las empresas están representados por bienes inmuebles en cambio el resto representan cuentas por cobrar o vehículos y maquinaria y esto se con con que finalmente las garantías aceptadas por las instituciones financieras representan el 73 el 73% está representado por bienes inmuebles y solamente el 27% por bienes inmuebles cuando la realidad de las empresas es que cuentan con mayores bienes muebles para darlos en garantía entonces obvio también de que se propone un sistema a partir del cual el sistema financiero esté reconociendo esas esas garantías para un mercado de financiamiento más ágil pero yendo a lo concreto y bueno que trae esta ley de factoraje es de que hoy día las MIPIMES la pequeña y mediana empresa aunque no solamente ellas van a poder obtener mayor liquidez con otorgando sesiones sobre sus derechos de crédito por ejemplo sobre sus flujos de caja por ejemplo sobre los contratos que tienen firmados los tomateros o los frutilleros con la cadena de supermercados o las de acuerdo a los contratos que tengan firmado con sus proveedores de servicios de igual manera los profesionales y cualquier tipo de derecho de crédito va a poder ser utilizado de una mejor manera para una mayor una liquidez más pronta en razón de que esa publicidad que se va a generar con el sistema electrónico de operaciones garantizadas lo va a volver apetecible y le va a dar un marco de seguridad jurídica eso es todo por mi parte Laura muchas gracias a continuación vamos a hacer la palabra al señor Diego fleitas muy buenas tardes voy a compartir una breve presentación si me puede confirmar Laura si se ve si se ve bien bueno buenas tardes a todos muchas gracias por este espacio la idea es presentarle una breve presentación de las características principales o las funcionalidades más importantes que tiene este sistema electrónico de operaciones garantizadas que fue desarrollado por el banco central del paraguay el ceo verá por sus ciclas sistema electrónico de operaciones garantizadas es el registro electrónico que se crea de conformidad con lo dispuesto por la ley 6542 en el que se incorporan formularios electrónicos con el objetivo principal o el propósito principal de dar avisos de operaciones de factorajes y operaciones garantizadas contra terceros entre sus características principales tenemos que es un sistema totalmente electrónico todos los formularios ya sea para inscripción o solicitud de apertura una cuenta de usuario o inscripciones iniciales todo es realizado en forma electrónica sin necesidad de que se apersonen hasta la institución para presentar algún documento el sistema es una plataforma web que va a estar disponible a través de la página web del banco central del paraguay ustedes acceden a la página web y van a encontrar un link desde el cual le va a llevar a la página web del SEO básicamente funciona como un registro público ya que todas las inscripciones desde el momento que se inscriben o se guardan en la base de datos está disponible para ser consultadas a través de las consultas remotas estas consultas pueden ser realizadas a través de un número de documento de entidad o RUC ya sea del sedente o del deudor cedido y como mencionaba el señor Marco la plataforma va a estar disponible a las 24 horas del día a los 365 días del año y pueden ser consultadas en cualquier momento y desde que se registra esa inscripción en el sistema permite generar la oponibilidad ante terceros y una característica muy importante es el aviso que envía a través de correo electrónico en forma automática del sistema a medida que se reciben los distintos formularios ya sea de inscripción inicial modificación o su posterior cancelación y esta notificación es enviada automáticamente a todas las partes o todos los actores que forman parte de esa inscripción inicial que puede ser el factor el sedente o el deudor cedido conforme a lo establecido en el reglamento las funciones principales del SEO son la de ofrecer acceso a los servicios de inscripción a sus usuarios ofrecer acceso a su usuario y al público en general al servicio de consultas inscribir custodiar y custodiar las inscripciones de las sesiones de derechos y administrar y organizar toda la información que es consignada en su base de datos así también puede proveer certificaciones de las búsquedas y los formularios proveer información al público sobre la operación y administración del SEO y no es función del SEO velar que la información incorporada en los formularios de inscripción sea completa precisa correcta o legalmente suficiente ni efectuará ningún examen o calificación registral de su contenido o de los documentos anexos a los formularios de registro ya entrando lo que es un usuario la ley establece que puede tener la calidad de usuario ya sea cualquier persona física o jurídica que habiendo cumplido con todos los requisitos que establece el reglamento recibe una cuenta de usuario para ingresar y hacer uso del SEO anteriormente mencionábamos que las consultas son gratuitas y están libres son libres y no necesitan tener una calidad de usuario para poder hacer estas consultas no así para hacer una inscripción en ese caso si ya es necesario contar con una cuenta de usuario para lo cual se dispone de un formulario a través del cual pueden solicitar en forma electrónica la apertura de una cuenta también el sistema prevé lo que es un subusuario que sería él o las personas que sean autorizados por un usuario o una cuenta principal para que bajo su cuenta puedan realizar operaciones en el SEO esto está previsto para aquellas empresas o personas que tengan un área de facturaje y necesiten tener más de un usuario pueden solicitarlo a través de los formularios correspondientes entrando ya en lo que es la operación del SEO en el reglamento se establece que deberá incorporar la información tal cual como la reciba por parte del usuario que realiza la inscripción y no podrá alterar adicionar abreviar o sustituir la información registral que reciba todo el sistema está organizado bajo un folio electrónico en atención al número cronológico asignado al momento de la inscripción es decir el sistema va a ir asignando automáticamente un número a cada inscripción un número único y irrepetible como así también una estampa del tiempo donde se registra la fecha hora minuto y segundo y que esa información fue incorporada a la base de datos las búsquedas en el SEO se podrán realizar por medio del número de documento de identificación ya sea del sedente o del deudor cedido y el SEO deberá conservar la información histórica de todas las inscripciones búsquedas y certificaciones efectuadas en el sistema entonces las operaciones que pueden realizarse en el SEO son la de solicitar una apertura de cuenta de usuario o subcuenta de usuario pueden realizarse las consultas públicas que son libres y gratuitas pueden realizarse las inscripciones iniciales que serían un aviso de la celebración de un contrato de sesión de derecho de crédito de descuento de factoraje o contrato confirmatorio también se prevé formularios para la inscripción de modificación y formularios para la inscripción de cancelación de una inscripción inicial y también está previsto el desarrollo de las inscripciones de embargos de bienes muebles y derechos de crédito y en caso que el usuario lo requiera también puede solicitar certificación electrónica de los datos que constan en la base de datos del SEO en cuanto a los formularios actualmente tenemos tres tipos de formularios que son el formulario de inscripción inicial que sería el formulario principal a través del cual se registra en la base de datos del SEO un aviso de una sesión de derechos posteriormente tenemos el formulario de modificación a través del cual el usuario puede solicitar realizar una modificación en caso de que haya habido algún dato que fue cargado de manera incorrecta haya habido en esa sesión se haya vendido a otro factor o otro tipo de ajuste que deban de realizarse a esa inscripción así también hay un formulario de cancelación en el cual el usuario puede solicitar que la inscripción inicial ya no esté visible en el sistema porque la inscripción inicial ya terminó el plazo de vigencia o la deuda ya fue cancelada en su totalidad entonces a través de este formulario puede solicitar la cancelación esta inscripción no desaparece de la base de datos solamente no está visible para las consultas públicas en cuanto al formulario de inscripción inicial es el formulario a través del cual un usuario incorpora información a la base de datos del SEO cada inscripción se podrá identificar de manera independiente por este número de inscripción que el sistema lo asigna automáticamente y el usuario que realiza la inscripción o sus subcuentas de usuarios son los únicos que pueden realizar modificaciones o cancelaciones al formulario de inscripción inicial al realizar una inscripción inicial una modificación o cancelación el sistema envía en forma automática notificaciones a los diferentes correos ya sea del deudor cedido del sedente o del sesionario para cargar una inscripción inicial en el sistema el usuario primeramente debe indicar en qué calidad actúa que puede ser en sesionario o en tercero como un tercero autorizado sesionario en el caso de que la misma persona o empresa es la que está otorgando el crédito a un a un sedente y tercero autorizado sería en el caso de que o está previsto un caso para que por ejemplo empresas como fintech o empresas que den servicios de factoraje a otras a otros factores puedan ingresar al sistema y hacer ese ese trabajo en donde ellos no son la empresa que dan el crédito sino es otra empresa y luego debe indicar los datos que están establecidos en la ley que son los datos para identificar al sesionario o factor y esos datos tenemos el nombre la razón social el tipo el número de documento correo y una dirección física o una dirección comercial así también deben de identificar los datos del sedente y entre esto tenemos un nombre tipo y número de documento correo dirección y rubro al que se dedica también deben de ingresar una descripción de los derechos de crédito objeto de la sesión y el tipo de la sesión si es en venta o en administración en caso de que los montos estén determinados se debe introducir la moneda y el monto el plazo de la vigencia de la inscripción y los datos del deudor cedido que también comprende el nombre el tipo y número de documento correo y su dirección física o comercial este sería un formulario de inscripción inicial como se ve en el sistema está agrupado en siete apartados en el apartado uno como le comenté tenemos los datos del acreedor factor o sesionario en el apartado dos tenemos los datos del sedente en el apartado tres tenemos la descripción de los derechos cedidos en el cuarto están los montos en el apartado quinto tenemos el plazo de vigencia de la inscripción y en el apartado sexto los datos del deudor se agregó en forma adicional un apartado séptimo en el cual el usuario puede adjuntar de manera opcional si es que lo requiere el contrato pero este contrato queda nada más registrado en la base de datos y no es disponible o sea no está disponible para las consultas remotas en cuanto a las consultas remotas el SEO que estará disponible en las 24 horas los 7 días de la semana y las consultas en la base de datos pueden realizarse en cualquier hora y de manera gratuita las búsquedas se realizarán mediante el número de documento de identidad o RUC del sedente y en forma alternativa y de manera no vinculante también pueden realizarse búsquedas a través del número de identificación o RUC del deudor cedido las búsquedas se realizarán con la única finalidad de conocer si existen o no inscripciones bajo ese número de identificación y como ya se mencionó no se requiere tener la calidad de usuario para realizar estas consultas si el usuario lo requiere también pueden solicitarse certificaciones electrónicas con lo cual el SEO permitirá que se emitan certificados en forma electrónica de los datos que aparecen en la base de datos en la certificación electrónica figurará la información existente bajo ese número de inscripción y la fecha y hora de emisión del certificado la certificación es generada en forma automática por el sistema y cualquier autoridad podrá verificar su contenido a través de una consulta en el SEO este sería un modelo de ese certificado que es emitido en forma automática por el sistema donde va a constar todos los datos de esa inscripción el número la fecha hora y todos los datos de los apartados que mencioné recientemente y en la parte superior pueden observar un código QR el cual si es escaneado a través de un dispositivo móvil esto le va a llevar a una página del SEO donde le va a indicar que esa inscripción es válida o no y finalmente algunos de los beneficios que se logró desde la implementación de la ley y el desarrollo del SEO pero tenemos que se puede contar con un instrumento más para facilitar el acceso al crédito al financiamiento y a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas también los avisos que el sistema realiza en forma automática a través de correo electrónico ofrecen un mecanismo de transparencia para las operaciones de factoraje lo que se logra también una reducción de los costos operativos para estas operaciones de factoraje y contribuye a la formalización de la economía bueno de mi parte era eso lo que quería compartir como mencionó también el señor Marcos el 18 de diciembre se lanzó la primera versión del SEO y este sistema va a continuar creciendo hay muchas mejoras en camino muchas recomendaciones y eso van a ir agregándose en las versiones posteriores así que para cualquier consulta que tenga estoy a las órdenes y para seguir trabajando ya sea con el equipo técnico o la mesa técnica que se forme a partir de esta reunión muchas gracias muchas gracias señor pleitas y a continuación tendremos la presentación del señor Helmut por laje quien también estará cerrando esta jornada de capacitación bueno que tal buenas tardes muchas gracias muchas gracias al doctor Alberto Martínez Simón al doctor José Cantero quien le dio la palabra a mi hijo al doctor Marco González y a Diego que me han precedido en el uso de la palabra en esta nueva ley que tenemos el gusto de presentar hoy tengo una presentación que compartir con ustedes a ver si me pueden ayudar si se ve o no no se ve doctor y ahí ahora sí buenísimo bueno así como lo había ya aplicado el doctor Marco González esta ley 6542 del año en curso es una contribución importantísima para nosotros los juristas dentro de todos evidentemente para los economistas mucho más pero para nosotros los juristas en su artículo cuarto habla de una deuda histórica que tuvimos siempre nosotros con lo que tiene que ver con la factura en esta ley con relación a la factura de crédito denominada cambiaria a partir de esta ley 6542 del 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 2020 la misma cubre un vacío existente anteriormente y paga una deuda histórica puesto que solamente en algunos artículos algunos códigos se especificaban o se hablaba de factura así tenemos el artículo 1325 del código de comercio el artículo 1929 del código civil donde se refería la pérdida y posición de la factura y el código procesal civil en su artículo 448 cuando habla de factura conformada que si bien confería fuerza ejecutiva a la factura conformada reconocida en juicio no existía una definición legal de esta y fueron la doctrina y la jurisprudencia de nuestros tribunales quienes se encargaron a través de los años a definirla también tenemos reglamento de operaciones de factoring para entidades de sistema financiero del DSP y entonces tenemos la leyendo esta ley 6542 un encuentro que tiene dos virtudes muy importantes en su capítulo cuarto evidentemente habla de algo que nunca fue normado por los juristas o por el congreso en este caso que tiene que ver con la factura crédito o llamada correctamente factura cambiaria y que también la misma que es la segunda virtud y la más importante de todas creo que es transmisible por el medio del endoso por un simple endoso empezando el estudio del concepto de la factura cambiaria que nos da el artículo 12 de la ley que estamos estudiando nos refiere que por fin nos dice que es un título de crédito emitido a la orden a la orden es muy importante que subrayemos a cargo del adquirente de un bien o servicio quien está obligado a pagar al legítimo tenedor la suma de dinero consignada en el título a vencimiento del mismo esto vamos a ir desmenuzando este concepto nos va a servir para ir desmenuzando paso a paso todas las características que puede llegar a tener este título de crédito esta letra de cambio hoy se venía al título de crédito y entre lo que la primera cosa que encontramos es que es un título de crédito pero como tal es necesario exhibirlo y es suficiente para exigir el pago de la obligación que contiene de manera literal y expresa dentro de esa factura es un título a la orden se extiende a favor de una persona determinada individualizada concretamente no puede ser de otra manera pues la misma ley en este artículo 12 pide que sea un título de la orden nominativo dirían algunos juristas y lo más importante es que este título puede circular libremente a partir de la aceptación que vamos a ver más tarde y a través del endoso endoso que es novedad para nuestro sistema jurídico y que no es necesario notificar al deudor pues el tenedor puede exigir su pago por solamente ser poseedor de esa letra de cambio es un título formal debe reunir los requisitos exigidos en la ley para su validez si bien vamos a ver un poco más adelante que esta misma ley exige unos requisitos mínimos que debe contener la factura cambiaria y va a dejar a merced del ministerio de hacienda a través de la subsecretaría de la subsecretaría de estado de tributación el reglamento formal estructural de esa factura cambiaria es un título ejecutivo pues una vez reconocida judicialmente la firma del aceptante y del endosante podrá prepararse en la ejecución o si la firma de ese aceptante o de aquel endosante está solicitada por escribano público e inscrito en el libro respectivo de ese escribano se puede proceder directamente a través del juicio ejecutivo sin necesidad de preparar esa acción debido a un contrato generalmente verbal de compra venta de algún bien de alguna cosa o prestación de algún servicio contiene una obligación de dar suma de dinero a plazo que es lo más importante se difiere el pago de la obligación contenida en la factura para una fecha posterior a su emisión y aceptación evidentemente si se paga en el mismo momento en una factura al contado es un título autogenerado pues es obligatoriamente emitido por el acreedor pero requiere de la aceptación del deudo aceptación que difiere de lo que venimos acostumbrados a recibir conforme de hoy día vamos a ver cómo cómo hoy se acepta esta factura cambiaria los elementos esenciales de esta factura cambiaria antes de conocida como como de crédito son sinónimos pero en realidad correctamente denominado hoy por por esta ley como cambiaria porque es negociable y transmitida tenemos los sujetos el objeto y la causa los sujetos siempre va a haber un acreedor y un deudor con la particularidad que el acreedor el vendedor de bienes o prestador de servicio también al endosar puede convertirse en deudor y el deudor siempre va a ser el aceptante y o endosante de aquella factura cambiaria el objeto siempre va a ser dar una suma de dinero el derecho o la obligación literal y expresa contenida en esa factura el precio de la venta de la cosa o de un servicio prestado la causa la ley presume la existencia de una causa como venimos diciendo es la venta de bienes o la prestación de servicio quiero agregar algo en este punto aunque no se establece en forma expresa en la ley pienso que no se debería admitir la posibilidad de emitir aceptar facturas cambiarias sin la existencia verdadera de la causa también se debería detallar con precisión lo que se vende y el servicio que se presta para proteger a los terceros de buena fe generalmente concebimos facturas en donde el emisor solamente en concepto de la facturación emite o con su misión o prestación para para mi gusto debería detallar que se consumió y que servicios de presto no generalizar esos momentos el artículo 14 de la ley 75 42 barra 20 establece los requisitos aclarando que los mismos son mínimos son los 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 esenciales por así decir que tendrás que contener aquella factura cambiaria pues además de estos deberá de de tener en cuenta lo que la autoridad tributaria exija al momento de reglamentar la utilización de la factura cambiaria momento el cual todavía no ocurrió puesto que el ministerio de hacienda a través de la subsecretaría tributación no ha reglamentado el uso ni la autorización de la factura cambiaria estos requisitos son la denominación factura cambiaria inserta en el texto del título eso debe ser ineludible para no crear confusiones la denominación en lugar y fecha de la admisión algo nuevo que no que no veníamos que no estamos acostumbrados antes de esta ley es la fecha de vencimiento de la obligación de pago expresado como día fijo porque antes teníamos el 30 60 90 días bueno en el talonario que la subsecretaría de estado de tributación en algún momento va va a tener que estructurar va a tener que poner un casillero va a tener que destinar un lugar dentro de la factura como para concretar el lugar y fecha perdón la fecha de vencimiento o pago la fecha exacta como día fijo de vencimiento de esa factura así como su lugar y pago como mover más adelante el concepto de la misión eso tiene que ver con la causa hablamos anteriormente que siempre tiene que ser la venta de algún bien por la prestación de un servicio y esta debería estar detallada el monto debido expresado en números y letras con especificación de la moneda nacional o extranjera y la cantidad del IVA sólo respecto al artículo 15 de la mencionada ley nos dice que en caso de pago en cuotas el emisor podrá optar por detallar el número monto y vencimiento de cada una de las cuotas o emitir tanto ejemplares como cuotas haciendo costar en cada uno de ellos el número total de cuotas y el número de cuota correspondiente con su monto y vencimiento estos ejemplares podrán circular como títulos a la orden independiente previa aceptación formulada en cada uno de ellos el nombre de la denominación social registro único de contribuyente o cédula de entidad civil del deudor o persona a cuyo cargo se emita domicilio del deudor y lugar de pago son requisitos fundamentales que hacen o no la validez como título de crédito de esta factura evidentemente si careciera de uno de estos requisitos no va a reunir la suficiencia de letra de cambio de crédito ejecutable y debería de tratar de perseguir lo adeudado dentro de un proceso de conocimiento ordinario mínimamente debe reunir estos requisitos establecidos en el artículo 14 de la ley 6542 a más de lo que tendría que reglamentar en su oportunidad el ministerio de Hacienda bueno la misma ley dentro de una en suerte de de completar la la factura habiendo ya visto sus características sus elementos y requisitos esenciales la la fomenta y hace claro su procedimiento en cuanto a la dinámica que otorga a la factura cambiaria dentro del comercio cotidiano y diferencia de dos momentos en el artículo 16 nos habla efectivamente de cuando la factura es emitida y es aceptada por el deudor anteriormente antes de esta ley que entró en vigencia la semana pasada o en unos días previos de la semana pasada se ponía la cláusula recibí conforme esto cambia por la por la palabra acepto y vamos a ver a continuación obviamente vamos a conceptualizar algunas algunas reseñas de esta ley dice el vendedor de bienes o prestadores de servicios llamado emisor en adelante libra una factura cambiaria o de crédito a cargo de un comprador o beneficiario del servicio llamado deudor tenemos un emisor y un deudor la factura cambiaria que se emite incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o sobre la parte insoluta de la compra venta o prestación de servicios conceptualizado esto tenemos que el emisor presentará la factura cambiaria original al deudor quien la acepta para su pago esta aceptación a diferencia de ese recibí conforme conocido por todo anteriormente utilizado esta aceptación del título de crédito deberá constar en la propia factura cambiaria por medio de la palabra acepto es la única palabra que persigue y acepta para la redundancia esta ley acepto debe el deudor si está conforme con la factura escribir la palabra acepto y firmar al al lado si es una persona física no hay ningún problema va a igualizar si con la aclaración de su firma el número de célula o si o el número de RU si es contribuyente si se trata de una persona jurídica o de una persona individual de responsabilidad limitada la aceptación y la firma deberá ser hecha por el principal o sea por el encargado de obligar a esa firma o a esa empresa uno de sus órganos con autorización de uso de la firma social o una persona formalmente instituida para actuar en representación del principal esto es lo que generalmente nosotros llamamos el habilitado a obligar a la sociedad puesto que muchas veces vemos en la práctica antes de esta ley que el que conformaba o el que recibía conforme alguna mercadería era simplemente el encargado de depósito y el encargado de depósito nunca tuvo alguna autorización del uso de firma social de la persona jurídica era un simple encargado de depósito entonces cuando uno en virtud al artículo 448 inciso B del código de sal civil lo llamaba reconocimiento de firma evidentemente esa persona no estaba obligando con su firma a aceptar la obligación literal y expresa con tenida la factura a la empresa a quien o por donde él trabajaba o a quien representaba porque no tenía poder y no le regían las reglas del mandato vamos a ver cómo debe actuar ahora el acreedor o el prestador de servicio o el vendedor emisor de una factura una vez aceptada la factura cambiaria la factura la factura cambiaria original deberá ser devuelta al emisor y el deudor se quedará con una copia aceptada la factura cambiaria el emisor puede transmitirla en la forma que señala esta ley que es lo más nuevo que tenemos que es el endoso puede circular como cualquier pare como cualquier cheque dando así en relevancia a aquel factor dinamizador que todos buscamos en la economía eso es si en realidad el que firma es el principal deudor y el que firma por una persona jurídica es el autorizado con la la palabra acepto mediante la palabra acepto firmando al lado con todo el requisito de aclaración número de cédula o RUC la ley también prevé en el mismo artículo 16 otra otro momento de la de la posibilidad de remitir una factura cambiaria y esta no será aceptada por ejemplo y dice si una vez remitida la factura al deudor y en un plazo de 10 días no se expide respecto a la aceptación o no o sea la rechaza o la en realidad la debería de aceptar poner la palabra acepto o rechazarla evidentemente si la acepta no no estaría ya conformada y procederíamos por por las reglas del artículo 448 como dijimos anteriormente pero si la rechaza hay motivos para rechazarla que también da esta ley que por eso es completa dentro de todo para citarle algunos casos de rechazo de factura cambiaria son el daño en las mercaderías cuando no estuviesen expedida o entregada por 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 cuenta o riesgo del del deudor los vicios defectos y diferencias en la calidad o en la cantidad debidamente comprobados divergencia en los plazos o en los precios estipulados la no correspondencia con los servicios o la hora efectivamente contratados la omisión de algunos requisitos establecidos por la ley y la reglamentación pertinente el deudor evidentemente debe hacer constar la falta de aceptación no acepto o rechazo de la palabra dentro del plazo de 10 días estos 10 días son días evidentemente civiles son días corridos son días calendarios no son procesales y si el mismo deudor no se manifiesta expresamente en el rechazo o en la no aceptación esa factura cambiaria queda como aceptada según el imperio de esta ley y también en concordancia con lo que estipula el artículo 282 del código civil en donde dice que el silencio quedará juzgado como asentimiento cuando exista deber legal de pronunciar en este caso algún jurista algún algún puramente procesal te preguntará si si la altura cambiaria no fue aceptada no 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 fue puesta la palabra acepto y firmada al lado porque una es un reconocimiento táxico una aceptación táxica dentro de todo a que se le va a llamar a reconocer firma de acuerdo al 448 inciso B a preparar la acción porque no hay ninguna firma que reconocer queda queda reconoce queda aceptada por el solo transcurso de los días la ley no da la solución diciendo que en este caso el título ejecutivo es la constancia de la recepción de la factura muchas veces las empresas o los personales bajo constancia de una nota de remisión a el al deudor le dicen te dejo esta factura le firman en esa en esa nota de remisión consta o debe de constar a virtud de esta ley todos los datos de la factura me permito leer una parte que dice en este caso en el caso de la aceptación táxica por el solo transcurso de los días sin manifestaciones expresa en este caso la constancia de la recepción de la factura de la recepción de la factura no la factura constancia de la recepción de la factura firmada por el principal uno de sus el principal es el principal obligado si una persona jurídica perdón si una persona física la misma persona física si una persona jurídica uno de sus órganos con autorización de de uso de la firma consecuentemente o una o una persona formal instituida para actuar en la presentación de aquel con la que conste todos los datos de la factura eso es fundamental porque nosotros los lo que vamos a tener que vernos con este tipo de cuestiones judicializadas vamos a tener que aceptar como preparatoria de acción ejecutiva no una factura que es un un título de crédito sino la recepción la nota de recepción de la factura y como nos impone el código procesal a estudiar puntillosamente los títulos que se nos presenta a la luz de esta ley esa recepción es un título ejecutivo talonario o facturas esto es mucho más a nivel formalista no ya tanto de procedimientos pero vale la pena mencionarlo y los contribuyentes tendrán por los que podrán emitir facturas contados y facturas a crédito o cambiarias cuando la transacción se paga en el momento de recibir el bien o servicio se emitirá la factura contado eso es muy obvio hasta ahora pero cuando la transacción se pagará a plazo se emitirá una factura a crédito o cambiaria la misma ley asimila el crédito a la cambiaria en realidad en Farías un representante del ministerio de Hacienda junto con Llamosa con el ministerio van a ir tratando de omitir dejando de lado la palabra crédito y introduciendo la palabra factura se podrá emitir la factura de un mismo talonario o sea va a haber una casilla que se podría marcar contado o cambiaria dentro de una misma factura marcando la casilla que corresponda cuando sea una venda al contado o cuando sea una venta a crédito apagiarán la autorización correspondiente de la autoridad tributaria tanto para la utilización como también para la impresión con la emisión de la factura cambiaria no se admite ninguna otra especie de título de crédito para documentar la obligación a favor del vendedor o prestador de servicios pero por el importe de lo facturado es que hasta hoy día es normal que para garantizar el pago de la factura exigir del deudor facturado un cheque o un pagaré diferido a 30 60 o 90 la factura cambiaria en virtud de esta ley que es tan importante es un título suficiente es título suficiente en realidad para exigir el derecho o la obligación en ella contenida no hace falta documentarla ni garantizarla con otro documento el endoso el endoso es una de las figuras célebres fulmurantes de la estrella de esta ley porque como dijimos así como Hans Bürger Adam Smith todos los padres que seguro en el Banco Central van a conocer mejor que nosotros los juristas pregonados por el efecto dinamizador de la economía le dieron a la factura ese poder de circularización tan tan ágil tan tan sin vueltas por un simple endoso un endoso que en realidad como 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 dice el concepto de esta ley debe ser siempre a la orden porque es un título de crédito a la orden nunca nunca va a ser al portador una factura una 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 factura cambiaria al portador es nula debe ser a la orden una 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 producida la aceptación la factura cambiaria original podrá ser transmitida por endoso a la orden con expresa identificación del endosatario la aclaración de la firma número de cédula de identidad civil si es una persona física o de registro único de contribuyente si es una persona jurídica lo importante es que todos los que hayan endosado una factura cambiaria están solidariamente obligados con el deudor principal hacia el portador salvo cláusula en contrario insertada al momento de realizar el endoso a la factura cambiaria le serán aplicadas las normas de los títulos de crédito del código civil evidentemente pero de forma supletoria porque sabemos que esta es una ley especial y la ley especial prima sobre la ley general está también prevista en esta ley la transmisión de la factura electrónica la transmisión y el registro de la factura electrónica que debe ser reglamentado por el ministerio de hacienda en algún momento creo que en 2021 se va a poner a tono el ministerio de hacienda dentro de sus múltiples obligaciones y estará reglamentando todo como para tratar de cerrar el círculo que se viene de en cuanto a la facturación de los negocios dentro del paraguayo vamos a hablar de la parte que se sale para hacer un refresh porque es casi lo mismo pero el artículo 13 habla de esta ley de la 6542 barra 20 habla de la fuerza ejecutiva para que la factura cambiaria tenga fuerza ejecutiva la firma del deudor aceptante o los endosantes en su caso deberá ser reconocida judicialmente o estar certificada por escribano público con intervención del obligado o registrado en el libro respectivo esto guarda relación como dijimos con el 448 inciso de en el caso de que no estén certificado por escribano público con intervención del obligado y registrar en el libro respectivo si tienen certificación de firma que sería lo ideal pero como evidentemente no va a cumplir con el efecto dinamizador porque no se van a ir cada vendedor no va a ir con un con un escribano cada vez que firme un recepcionante de factura un aceptante un aceptante de factura creo que se hace más oneroso entonces va a tener que preparar la acción de todas maneras por ahí si la factura es bastante onerosa podrá ir con un escribano entonces en vez de preparar va a tener la acción ejecutiva directa con con el con respecto a quienes deben de ser llamados para reconocimiento de firma que fue todo un tema antes de esta ley porque no sabíamos si llamarle particularmente en mi juzgado yo llamaba al representante legal o convencional de la sociedad de la persona jurídica y el que firmaba siempre era un como digo un encargado de depósito una persona que pasaba por ahí una cajera un un funcionario de menor rango esta ley cubre esa esa laguna esa necesidad y dice cuando la recepción del documento esa recepción del documento habla no de la aceptación aún sino la recepción de la factura todavía que si en diez días anteriormente no es aceptada o rechazada va a ser título ejecutivo cuando la recepción del documento o la aceptación ahí si hablamos una conformidad haya sido hecha por el principal uno de sus órganos de autorización de uso de la firma social o una persona formalmente de tu vida para actuar en representación del principal dice será suficiente el reconocimiento de la firma de quien recibió el documento o formuló la aceptación esto quiere decir que no hay que llamarle al presidente de la sociedad ni a todo el directorio a nadie ni al abogado convencional hay que llamarle al que verdaderamente firmó la recepción del documento o el que puso acepto y firmó al lado claro siempre y cuando como dijimos anteriormente este pueda obligar a la sociedad con su firma eso es una diligencia que la que el acreedor debe tener en cuenta particularmente yo emisor de una factura y a una sociedad anónima me iría y exigiría al que me va a aceptar la factura que me muestre el poder habilitante de que él tiene para el uso de la firma social en esa sociedad entonces yo voy a estar mucho más tranquilo porque él me acepta y me firma al lado entonces entiendo que esa firma está realmente conformada esa esa aceptación es válida y la factura está realmente conformada eso en cuanto a quien va a ser reconoce a quien va a ser llamado dice será suficiente el reconocimiento de la firma de quien recibió el documento o formuló la aceptación según el caso en caso de que se niegue la también esta ley 6542 es más o menos una suerte del 446 que tenemos nos dice que el juez ha pedido de par ha pedido de par deberá designar uno o tres peritos de oficio para declarar si la firma es auténtica y si lo es se impondrá al ejecutado una multa a favor del acreedor equivalente al 30% del monto de la deuda igual al artículo que tenemos en el código procesal civil del 446 como dijimos esto está en el artículo 13 de la ley 6542 barra 20 acá voy a hacer una salvedad porque muchos colegas me han preguntado por qué no se puede proponer peritos porque evidentemente estamos en el capítulo de juicio ejecutivo no estamos en juicios ordinarios es totalmente otro procedimiento son otros conocimientos son otras reglas otros procesos acá acá no rige la prueba pericial prevista en el artículo 343 ni 344 del código procesal civil rige lo que tipula el artículo 446 del del título ejecutivos y la decisión evidentemente es inapelable según el artículo 442 del código procesal civil aunque evidentemente como todos sabemos en la práctica no hay uniformidad lastimosamente en la cámara de apelación por último y para ir concluyendo quiero quiero dejar un pensamiento en lo que es la factura conformada porque muchos colegas me habían preguntado si la factura conformada dejó de ser o cómo es la situación de la factura conformada la factura conformada se ha previsto en el artículo 448 inciso F del código procesal civil y según esta novel norma legal vigente la situación fáctica de la factura conformada es la siguiente en el caso de que la venta se realiza a plazo la factura se denomina conforme a esta ley que rige de ahora en adelante factura ya no factura a crédito es factura cambiaria así la factura cambiaria que es aceptada por el comprador conforme al procedimiento establecido en esta norma legal vigente se denomina factura conformada la manera de aceptar de dar la conformidad son dos escribiendo la palabra acepto y firmando aclarando la firma con el número de Seura o RUC o no expresando o no manifestando su repudio o aceptación en el plazo de 10 días corridos esas son las dos maneras de que una factura cambiaria quede aceptada una vez que ocurra uno de esos dos momentos ahí la la norma establece o denomina a a la factura cambiaria como factura conformada y la factura conformada una vez exigible quiere decir vencida y no pagada se procede conformidad a lo establecido en el en el artículo 448 inciso del código de sal se lo llama en caso de tener firma al reconocimiento de firma de los firmantes de los aceptantes y firmantes en caso de no tener firma se lo llama a los que aceptaron la remisión o recepción de la factura que va a ser del título no la factura sino la aceptación de la remisión de la factura y en caso de tener ya certificación de firma el el del aceptante por parte de un escribano y anotado de libro respectivo se procederá directamente sin sin necesidad de la preparación de acción ejecutiva a una ejecución directa a través de los ejecutivos respectivos bueno eso es todo es una ley que celebro realmente hacía falta para para tratar de de dinamizar a un sector bastante desprotegido dentro de lo que nosotros tenemos o llamamos como mis pymes me parece que esa liquidez que hace falta en el mercado más en esta situación de pandemia es fundamental me parece que va a ayudar a que pequeños micro pequeños y medianos productores primarios sobre todas las cosas que estaban acostumbrados a percibir su honorario en 30 60 o 90 días tratando de negociar su factura como aquellos cheques adelantados esa negociación de cheques o de pagares puedan tener esa liquidez y seguir trabajando y poder invertir dentro de lo que es la microeconomía del país ¿verdad? celebro en realidad la cotidiana de idea a todo el banco central porque sé que es un proyecto impulsado por ellos con intervención del BID y de otras organizaciones internacionales a Sebastián García que me atendió diferentemente en algunas consultas que lo hice y nada atento a cualquier consulta y un placer haber sido invitado para dar unas palabras gracias Muchísimas gracias doctor si no hay pregunta podemos dar por finalizado este evento si no hemos registrado consultas de los sistemas perfecto muy buenas tardes muchas gracias a todos muchas gracias